Cantarles estos versos Y recordar a mis padres cuando él los abandonó Permíteme que te explique, verás que tuve razón Aunque los amaba tanto, se me rompía el corazón Se me partía todo el alma al ver esa situación Si usted tanto me quería, ¿por qué nos abandonó? Sabía que yo era un pequeño, decía falta su calor Enredado en la pobreza, ¿a quién pedirle un favor? Es duro para explicarte, pero lo tengo que hacer Me traicionó con otro hombre, cuando ella era mi mujer Aquel cariño tan grande, todito se echó a perder Cada vez que yo lo miro, siento una gran emoción Quisiera estar en su brazo, sentir todo su calor Pero me viene el recuerdo, y solo siento el dolor Aunque eres todo un pequeño, quiero pedirte perdón La culpa no ha sido tuya, porque sufrir por amor Haremos un juramento, siempre estar juntos los dos Papá, te quiero, perdóname si te he lastimado No sabes el gusto que me dan Sentirme con sus brazos colgados Hoy empieza una nueva vida Y olvidemos todo, todo lo pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!